Si tú quieras ver como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú quieras ver como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. No hay un saludo más grito que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Si tú quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Que murió la luz, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que me dio. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.